¡Suscríbete! 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 Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio O de amor algo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí ¡Suscríbete! 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 Toco tu piel y empiezo a caer En peligro, demencia y excesos El verte bailar es casi un ritual Y sabes que te deseo No sé controlar la locura que hay en mí Es irracional lo que me hace sentir Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La lucha es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, que se no va Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La lucha es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame, baila, baila, que se no va Tu calor, mi pasión Y al moverte se me escapa el aire Y al moverte se me escapa el aire La lucha es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es mágica y sensual Y al moverte se me escapa el aire La lucha es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame, baila, que se no va Baila, baila, que se no va Baila, baila, que se no va El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Al final de la gran día Tu soco a la medianoche Profecha el pedir café Con tu sonrisa ¿Cómo fue? Me miraste yo también Y fue imposible Ya retrocederé Oh, oh, oh Las piernas que hoy por hoy Hacen que le pase el aire Y el detalle de una boca El criminal Toda miel Nos tiramos otra vez Y el mundo empezó a desaparecer Oh, oh, oh Los reflejos de tu pelo negro Tira a mi verdad Vos me los hagas en flores de ángel Me acaba de rematar Oh, oh, oh Peces en la piel Amor en los espejos del café Debe ser la cobardía Que sujeta mi zapato Prendo dos cigarros Prendo dos cigarros bajo en mi cortina Mientras tú Tienes un taburete azul Voló por listos el aire y la luz Oh, oh, oh Quiero saltar sobre ti Igual que un gato salvaje Cuando no me vea Cuando no me vea nadie Soy así Déjame Déjame Sé que no voy a caber En mi jefe Si me dices o qué Encontraste de tu pelo Y se hago Con mi pílite Hacen que si das el primer paso Nos irá muy bien Oh, oh, oh Hombre con tu piel Pasión en los espejos del café Oh, oh, oh Peces en la piel Amor en los espejos del café Amor en los espejos del café Cada camino que piso Me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos Me olvida después Entre las cosas que hago Y las que digo Va siempre conmigo Es mi sombra fiel No es ni un juego de niños Estar como estoy No como, no duermo, no vivo Pensando en su amor Siempre creí que los celos Eran un cuento Y son el infierno Que arde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Porque cuando conmigo Me robaré la razón Mío Este hombre es mío A mí me espero Mío, mío, mío Para siempre es mío Mi tele es el que es el mío Con un peor Con un peor Mío, mío, mío Este hombre es mío Soy una leona en el cielo Dispuesta a luchar En tal vez de defender lo que quiero Morir o matar La vida no vale nada Cuando que nada pasa Mas en los sueños En tu corazón sé que sería feliz Si un día perdí el de mí que era a mí Mío, ese hombre es mío A mí de perro mío, mío, mío Para siempre es mío Y que ya sé que eso es mío Con nunca pero mío, mío, mío ¡Suscríbete al canal! 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 Solo caíla, solo a lo que tocan Huye, sube y vuela Monta en una estrella de venganza de despeñar Escondido como un animal herido Esperando sufriré Nadie pudo despertar su corazón Se reunió, se reunió Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que tocan Huye, sube y vuela Monta en una estrella de venganza de despeñar Música 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 Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que tocan Huye, sube y vuela Monta en una estrella de venganza de despeñar Tu química con mi piel hace carga positiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal Mi cuerpo el azúcar Mi cuerpo el azúcar Mi cuerpo el azúcar Y mi corazón está Busca el azúcar Busca el azúcar Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Y que tu dulce boca Busca el azúcar Y que tu dulce boca Busca el azúcar Pensaré Ni siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mi Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mi Y entonces me quieras Música Y entonces me quieras Música Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder El mango bien madurito Ven mírame a mí Si a ti te gusta morder El mango bien madurito Ven mírame a mí Tengo colorcito Ven mírame a mí Tengo colorcito Si en la vida hay que escoger Por muchos caminos Si en la vida hay que escoger Por muchos caminos Escógeme a mí Eso yo te pido Escógeme a mí Eso yo te pido Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca que mi vida hay que ser Y que tú Que tu le dices Y te pido Y que tu belleza Y que tu tira Y que tu belleza Y que tu belleza Pasa, 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 pasa... Pasa, 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 pasa... Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Todo lo que le piqué, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un caro, una casa y me trepudo porque, porque Ella se fue con otro, ¿por qué? Ahora me mamá, solito me quedé Borracho, tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero, volte a ti Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres, quiero a todo el mundo con el foro Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Es presionera y Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré Más, yo sé muy bien Que me encontraré Otro querer Por eso Vete de mí Y que seas Con ella muy feliz Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré Yo lloraré Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Te enseñaré a bailar Levantando la cintura Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Así, así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti ¡Uepa! Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Contigo, mi amor Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me atrasiva Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor Quiero montarme en tu velero Quiero montarme en tu velero Mi cuerpo lo pide, tú no te pides Juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua Juguemos, tú me pides, yo te pido Te voy a acabar Quiero montarme en tu velero Montero, moverte en tu velero Montero, moverte en tu sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Te quiero montarme en tu velero Montero, moverte en tu sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Son tus curvas mi prisión Eres toda mi obsesión Dime soy la madre Siento fuego en mi interior Volga mi corazón Soy soy la madre Mi cuerpo lo pide Tú no te pides Juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama Desnudo en el agua Juguemos Tú me pides Yo te pido Te voy a acabar Quiero montarme en tu velero Morrarte en el sombrero Cantando sexo Ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero Morrarte en el sombrero Mi cuerpo no es eso Ay, 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 ay Con la maga en el aire Con la maga en el aire Con la maga en el aire ¡Con la maga en el aire! ¡Con la maga en el aire! ¡Chamacas y chamacos con las manos! Nunca trata, muévete, hasta que no puedas más Grita, goza, ríete, junto con mi nuevo ya Todo el mundo baila, pues la fiesta está por comenzar Nunca trata, muévete, hasta que no puedas más Grita, goza, ríete, junto con mi nuevo ya Todo el mundo baila, pues la fiesta está por comenzar ¡Baila! Chacos con mini palda, bailando al ritmo sin parar Hay un ángel que me sonríe y me los me lanzo a conquistar Me dice que todo bien que después el baile conmigo era Así que me pego a ella, me hace, espero lo que vendrá Y te digo Nunca trata, muévete, hasta que no puedas más Grita, goza, ríete, junto con mi nuevo ya Todo el mundo baila, pues la fiesta está por comenzar Venga, salta, muévete, hasta que no puedas más Grita, goza, ríete, junto con mi nuevo ya Todo el mundo baila, pues la fiesta está por comenzar ¡Baila! 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 Como estoy casado La rodilla me ha pucado Estando baila, baila Al suelo me va a sentar Porque estoy desbaratado Que buena la congaba Esa muchacha que tiene vestido rojo Y dice mira, mira tú Epa tú, que levante la mano Epa que la está viendo Que la ve tú, no es puro Conga, 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 conga El baile me llama y a mí te la disco La noche es joven, dime tu pellizco La chica sensual, he llegado a la fiesta Tiene movimientos de gata traviesa Se quita la ropa delante de todos El novio furioso la vio a buscar La madre de Hugo estaba en el lugar Con un caballero que no era su papá Amo negro para conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Voy sola a la boca Me pongo a bailar, bailar La sangre se me aboró Te tengo que remediar Vamos pa' la boca Dice mi mamá Vamos a la pachaga Dice mi papá La pequeña Habana Viva en cannaval Todos los cubanos Salen a bailar Aérea Aérea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!